hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y debo de confesarles que es la primera vez en mis casi nueve años haciendo vídeos en youtube que grabo con una casacota encima pero es que el clima acá en perú en lima específicamente hace demasiado demasiado frío para mi gusto normalmente en invierno me caliento con las luces de acá del estudio sin embargo esta vez pues no hasta me empecé a sentir extraña dije dios se me está bajando la presión pero en fin y en el vídeo de hoy les comparto un haul de productos de skin care y de cuidado del cabello que compré principalmente en esta tienda de mujeres beauty market tienen dos tiendas físicas una en surco y otra en san miguel pero yo hice los pedidos por whatsapp así que bueno me los llevaron a mi casa empezamos con la marca morfos morfos así se bueno sí espero que se pronuncie es una marca hecha en turquía he visto que la venden en europa y este es un creamy milk shampoo de la línea milk therapy que promete que es para cabello seco brinda proteínas aminoácidos y pues todo eso miren nada más cuánto viene 500 ml y me costó baratísimo el producto huele literal a yogur de vainilla francesa literal este producto ya lo vengo usando hace regular tiempo ya debe estar como por acá si ya está la mitad lo vengo utilizando junto con la creamy milk mask que es una mascarilla que también viene un montón yo cuando lo vi yo dije guau tanto viene porque sinceramente los frascos por whatsapp los veía como que más pequeños pero no vienen 500 ml como ven es un pote bastante grande y miren nada más como ya está utilizado hasta poco menos de la mitad esto huele hasta más fuerte literal a yogur de vainilla francesa aunque debo de confesarles que no me gusta tanto esto lo vengo utilizando ya casi un mes sí casi un mes y siento de que no brinda la nutrición necesaria que necesito en estos momentos en mi cabello bueno ahorita tengo el cabello pues ha cepillado lacio porque ayer me ido a la peluquería pero si no siento que con estos productos no lo logro conseguir también compré y empezado a utilizar hace más o menos una semana es este milky to face conditioner que es un spray bifásico que también huele literal a yogur de vainilla francesa pero lo que no me gusta es el spray sale poco y es como que muy duro hay que apretarlo muy fuerte y no sé este producto si deja el cabello oliendo a leche la mascarilla y el shampoo pues no pero este producto sí pero igual siento de que no hidrata mi cabello estos días estado dos días sin lavarme el cabello aplicándome sólo este producto y nada más la o toda la humedad porque todos los días llueve mi cabello ha estado realmente horrible parecía una rasta mis ondas se pusieron así bastante feas y pues no el shampoo y la mascarilla si los voy a terminar pero creo que este producto lo voy a terminar regalando a alguien que no tenga el cabello tan seco como lo tengo porque sinceramente por ese lado siento que no me ayuda lamentablemente ahora otro producto para el cabello que compré pero esta es de la marca bifas o bifase como escuchado que la pronuncia en españa es de esta queratina líquida indica que revitaliza e ilumina el cabello seco pues bueno esto yo lo estaba utilizando los días que no me lavaba el cabello y cuando ya mi cabello había secado más o menos lo que sí siento que ayuda cuando le aplicas calor esto me lo apliqué ayer después que me lavaron el cabello en la peluquería y sentí que se alisó más rápido se quedó más brillante o sea siento con siento que con el calor funciona así cuando yo me lo dejo secar al viento no funciona mucho pero con calor sí así que bueno voy a ver la manera de utilizar los secadores después que me lave el cabello para activar este producto ya que es una queratina líquida los productos de esta marca bifase están hechos en españa y aparte que el aroma de éste sí me gusta si huele más floral así que el otro pues lo voy a descartar pero este sí lo voy a utilizar hasta terminarlo por supuesto siguiente producto también de la marca morfos es este hair gel para empezar no les conté como si descubrí esta tienda de mujeres beauty market a principios del mes de abril asistí a un seminario de maquillaje de novias de natalie vergara y vi que ella recomendó esta marca bifase así que averigüe en instagram averigüe dónde comprarla y fue donde encontré esta tienda y ella también recomendaba utilizar este gel de esta línea morfos para hacer las cejas orgánicas créanme que he probado con distintas ceras y distintos geles y no he logrado pues el efecto que yo quiero así que ella utiliza este gel y pues huele un poco raro a gel de cabello pero utiliza para las cejas así que eso me falta probarlo porque sinceramente no les he podido mostrar en vídeo sobre las cejas orgánicas porque no he logrado encontrar un producto adecuado así que ella recomendó este y pues vamos a ver qué tal va siguiente producto y esto ya es de skin care de la marca también bifase es este gel desmaquillante purificante indica que contiene jamámelis que es manzanilla vitamina e y ácido salicílico es para todo tipo de piel esto lo probé en el seminario y me encantó deja la piel súper mega suavecita parte que termina de quitar los rastros de maquillaje porque ese día llevaba maquillaje y guau me gustó muchísimo así que dije esto me lo compro y aquí está siguiente producto que también compresa está súper jumbo agua micelar esta es para piel sensible piel seca piel irritada etcétera así que me parece genial esto lo voy a utilizar también para maquillar y también para mí así que buenazo sobre todo el tamaño guau gigante y siguiente agua micelar que sí compré para mí es esta que es con carbón activo indica que es detox y este sí es para piel mixta grasa y yo como tengo piel grasa pues esto sí va 100% para mí o quizá para utilizarla en alguien que tenga la piel mixta grasa como siempre un envase súper grande y más productos que también compré para maquillar bueno pero para la piel para otras personas es esta loción tónica de agua de rosas de medio litro eso también lo probé y qué rico huele qué rico huele pero esto sí lo voy a vaciar en un spray más pequeño para pulverizar sobre el rostro y de ahí quise aplicar ácido hialurónico y todo eso porque estos estos tónicos funcionan muy bien con esos serums así que genial por el envase y esto también lo compré para mí y también para alguien que tenga piel grasa es esta loción tónica purificante que contiene jamamilis y flor de naranja para pieles grasas esto sí es para piel grasa así que vamos a este huele un poco más suave que el de rosas igual también este lo voy a vaciar en un frasco pulverizador para aplicarlo sobre el rostro siguiente producto de mi fase es esta crema es la hidra infini crema día y de noche esto sirve para día y de noche vienen 60 ml y está indicada para todo tipo de piel esta es la cremita vamos a verla wow viene súper sellada parece una crema nivea bueno lógicamente en un próximo vídeo voy a grabar el skin care con los productos biface ya que prácticamente tengo casi todos para hacer la rutina y a ver si funcionan en mi tipo de piel grasa y ya para terminar un producto que compré en la página de instagram de ciel cosmetics es este protector solar de la marca view visage indica que es de 90 de factor de protección solar wow costó pues bastante económico así que dije a ver vamos a probarlo contiene 75 ml indica alta protección y enriquecido con colágeno ajá esto también viene súper sellado y le voy a abrir acá ay guau salió demasiado no bueno es un gel es un gel guau creo que nunca usado un protector solar como gel sí es un gel literal qué raro será esto realmente protector solar en serio es un gel me muero me muero no huele a nada no tiene olor a nada no sé ya me dio miedo usarlo ustedes lo tienen o conocen a alguien que lo haya usado se voy a buscar reseñas porque la verdad que nunca nunca me había puesto a buscar simplemente lo vi me llamó la atención y dije vamos y acá está pero no sé no sé realmente interesante como para descubrir si realmente funciona sirve y me estaba olvidando de comentarles que por mis compras me obsequiaron este bolso de tela inicialmente pensé que sería un bolso de tela simple pero no la tela es bastante resistente y tiene un cierre que me parece súper práctico y también viene forrado y con un bolsillo también con cierre así que genial en verdad me gustó este detalle realmente y bueno y esto ha sido todo por el videíto de hoy unas compras bastante rápidas ya saben que está pendiente de hacer los vídeos de el skin care y sobre todo el protector solar no olvides darle like suscribirte y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense un montón chao